Hola a todos amigos, bienvenidos a mi canal. Ya me conocéis, soy María Ángeles, aunque algunos me conocéis como Rángeles por mi blog de artesanía y mamalidades. Hace tiempo que no paso por aquí, no os dejo ningún vídeo, pero bueno, me he animado un poquito y os voy a dejar un nuevo vídeo con un tutorial sobre una técnica que me pidió hace bastante tiempo una compañera fillera que le hiciera. La técnica es lo que conocemos como esmalte georgiano. Yo os voy a explicar cómo lo hago yo, porque en realidad yo no he asistido a ningún curso ni he hecho ni seguir ningún tutorial concreto para llegar a hacer estas piezas. Simplemente a base de ver fotografías y piezas, pues he reducido un poco cómo se podía hacer y es como yo lo hago. Con ello vais a obtener piezas tipo esta, a ver si la veis. Ahí está. O bueno, pues también tengo varias, esta otra, es un colgante, ahí, esa es. O tipo por ejemplo estas otras de aquí, que son dos colgantes, como podemos ver, veis, este es, tiene dos caras, por aquí. Bueno, pues esto es lo que vais a obtener más o menos. Yo tengo medio preparado alguna cosa, he avanzado un poquito el trabajo para que no se haga tan largo el vídeo y bueno, pues os iré contando los truquillos que yo utilizo, algunos consejos que también mando algunas compañeras arcilleras y espero que os sea útil, que os guste y que os divertáis. Entonces, bueno, vamos a empezar con el vídeo, me voy a ver la cámara, un poquito, y vamos allá. Bueno, pues vamos a ver, como materiales vais a necesitar arcilla polimérica de color negro, aquí la tenéis, yo voy a usar esta, es nueva, es la primera vez que la uso, a ver qué tal. Vais a necesitar los botecitos de perles en los colores que queráis, de acuerdo, vais a necesitar polvito de ambrosia, aquí tenemos el polvo de ambrosia, de acuerdo, y vais a necesitar alambre de aluminio, ¿vale? Este creo que es de 0,6, yo es que no lo encuentro más finito. Bueno, el truco y la recomendación que me han dado las compañeras, algunas, es que utilicen un alambrito más fino, que cuanto más fino es, más bonito queda el, o más bonito es el resultado final de la pieza que hagamos, pero yo más fino no lo he encontrado, donde yo compro el material solo tienen este grosor o más grueso aún, más grueso aún pues ya como que no. Como herramientas, vale, vamos a necesitar pinceles, ¿vale? Vamos a necesitar herramientas de corte, alicates, bueno, alicates variados, los de punta redonda para hacer formas, bueno, estos para aplanar, alicates de corte, vamos a necesitar pues lo típico, la típica cuchilla, más cosas. Vais a necesitar, esto yo lo utilizo para, son cortadores, cortadores pequeños circulares, yo los utilizo para dar forma circular al alambre que voy a usar, ¿vale? Vais a necesitar pues la laminadora, que yo la tengo aquí, no la veis, está aquí, y yo creo que no necesitamos nada más. Así que vamos a empezar ya con la pieza que os voy a hacer, a ver que, voy a intentar hacer lo más rápido posible las explicaciones, porque es una técnica larga y necesita varias opciones. Bueno, pues cogemos nuestra arcilla, la acondicionamos, yo ya la tengo media acondicionada, hacemos una lámina, yo lo pongo en grosor 2 de la máquina, ¿de acuerdo? Y ya con nuestra lámina, pues cortaríamos la pieza que queremos hacer. Yo en este caso he cortado una plantilla en cartón, es una flor, pero bueno, como veis y os he enseñado con otras piezas, podéis hacer simplemente una pieza redonda y luego ya vais aplicando. Entonces empezaríamos cortando nuestra pieza de arcilla, nuestra lámina de arcilla, en este caso al hacerlo sin cortador, sino con plantilla, pues necesitaremos el cúter. Yo como tengo el avanzado, pues voy a retirar esta y la voy a reservar para luego hacer la trasera de la pieza y os voy a sacar directamente la pieza que tengo medio preparada, ¿vale? Bueno, pues aquí está, ya tengo bastante preparada, la podéis ver, es la flor, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir aplicando los contornos metálicos, en este caso de alambre de aluminio, que yo ya tengo casi todos hechos, entonces simplemente esto es una flor, pues hemos hecho el centro. El truco está en que yo he cogido uno de estos cortadores pequeños, ¿de acuerdo? Lo he puesto, lo he presentado a ver si necesitaba ser mayor o menor con respecto al centro de la flor, he tomado el alambre de aluminio, he tomado el alambre de aluminio y he bordeado con el alambre de aluminio el cortador, lo he presionado bien, lo he aplanado y luego simplemente he cortado los bordes y lo he colocado, ¿de acuerdo? Luego ya pasaríamos a los pétalos que para hacer la forma curva yo utilizo la misma técnica de los cortadores pequeños, los voy presentando para ver el ancho del pétalo de la forma redondeada y voy dándole la forma. Tenía un pétalo por aquí cortado, no lo encuentro, aquí está, ahora mismo. Bueno, nos falta simplemente por poner un pétalo, yo ya tengo cortado como podéis ver el trozo de alambre, entonces tiene también la forma dada, simplemente lo presentaría sobre el pétalo que falta por poner, como veis le he dado más más largo y hay que dejar siempre un rebordecito de arcilla alrededor del alambre, lo he cortado más largo para ya, ahora, acoplarlo a lo que es la flor enzima, levanto el alambre que ya lo está, ya más o menos sé por dónde tengo que cortar y corto los dos lados, ¿de acuerdo? lo vuelvo a presentar, queda un poco corto, un poco largo porque si os dais cuenta en este extremo de aquí casi no queda margen de arcilla, entonces lo vuelvo a levantar y vuelvo a cortar un trocito pequeño, procurar que no se os, que no esté muy separado de lo que son las uniones entre alambres, porque ahora al presionar un poquito para acoplarlo, la arcilla dilata por todos, por todas partes, entonces no quedarían unidos y quedaría un poco como cero, ¿vale? ok, yo para incrustar el alambre un poco a la arcilla uso cualquier cosa, podéis usar un rodillo, si queréis, en cuyo caso pues pondréis un trocito de plástico o yo a veces lo que coloco es un trocito de papel de hornear, pero bueno, en este caso como son cosas pequeñas, pues simplemente coloco la cuchilla y presiono un poquito, ¿veis? ya está, ¿veis? si os dais cuenta el borde ha aumentado un poquito, ¿de acuerdo? bueno, más trucos, a ver, os enseño, por ejemplo, bueno, prácticamente todos tengo, pero si os dais cuenta, en este colgante es a base de círculos, ¿vale? entonces, en vez de hacer con el alambre todos los circulitos utilizando, en este caso utilizaríamos este alicate, el de las puntas redondas, yo lo que hago es que utilizo, porque además no desentona por el grosor, lo que utilizo son las anillas, no sé si las veis bien, las anillas de montar las piezas, ¿vale? en diferentes grosores, entonces esta flor la voy a decorar por dentro con pequeñas anillas, yo ya las, bueno, ya sabéis que no vienen completamente cerradas, entonces pues con vuestros alicates las ajustáis y simplemente las vais colocando, ¿vale? bueno, pues entonces ya estaría nuestra pieza, ahora le daríamos el brillo, para eso utilizaríamos, pues el, los colores de pearles, pues a los colores a vuestra elección, yo la verdad es que no tengo muchos colores, aunque también tengo que reconocer que soy un poco monotemática en colores, siempre tiendo a utilizar el azul para todo, pero bueno, en este caso vamos a utilizar este polvo bronce para el centro de la flor, en el que por cierto me he colocado, así que quería poner unas argollitas, así que lo voy a hacer ahora, antes de que se mire, antes de empezar con la pintura, voy a ponerle unas pequeñas argollas, las voy a presionar, para incrustarlas, vale, pues ahora ya tomamos nuestros polvitos metalizados, os recuerdo que también si no los tenéis podéis usar sombras de ojos, y también funciona y va muy bien, empezamos a dar, pues el fondo, vale, bueno, pues ya está terminada de pintar, con los, 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 los polvitos perles, eh, ya está cocida, una vez que la tenéis pintada, lo que tenéis que hacer es cocerla en el horno, a la temperatura que recomienda el fabricante, en este caso es, fimo, con lo cual se, se cocería durante 30 minutos a 110 grados, eh, pero yo normalmente no, no sigo ese consejo, me da mejor resultado, cocerlo a 130 durante 20 minutos, siempre lo hago así cuando trabajo con la marca fimo, eh, bueno, eh, para avanzar un poco, porque estas piezas, eh, llevan varias cocciones, yo también ya le he puesto la trasera, en una cocción diferente, eh, va a ser una pieza con doble utilidad, va a ser broche, y va a ser colgante, con lo cual, eh, también he hecho estas otras piececitas, que son dobles, esto se dio de un tutorial, que ahora mismo no recuerdo de quién es, pero bueno, os dejo la información en la caja, de, con el enlace, para que vosotros podáis verlo, si queréis hacer la pieza, esto simplemente, esta pieza pequeñita, de aquí, tiene un agujero, se inserta aquí, y entonces ya cumple la doble utilidad, ahora ya pasaríamos, a ponerle el polvo en brosín, que es lo que le da, el acabado brillante, y como cristal, de la superficie, como podéis ver, ¿no? Entonces, este es el paso, para mí, más complicado, por decirlo de alguna forma, bueno, complicado, más delicado, y bueno, pues si, como en este caso, ya tiene la trasera, eh, que sobresale, y lo ideal sería, que la pieza quedara plana, yo voy a, he preparado un pequeño, un pequeño invento, que es una huevera, y para no desaprovechar, el, la, el, los polvos que, que salen, pues, he preparado un papelito, con un agujero, para que no sobresalga, entonces, bueno, pues simplemente, empezamos a añadir, nuestro, nuestros polvos, y lo cubrimos, cubrimos todo, no importa que se salga, porque luego recuperéis el polvo, entonces, eh, para quitar, es imposible, echar el, el embrosing, y que no sobresalga, del, del este, lo que hacemos, es que tomamos un pincel, en este caso, un poquito más duro, yo uso, este, que es una paletina, y con cuidado, vamos, quitándole, el exceso, de los bordes, vale, cae en el papel de abajo, que luego ya lo recuperaremos, y lo pondremos nuevamente, en el botecito, con lo cual, no pasa nada, bueno, pues, ya hemos cosido la pieza, con el polvo, en este caso, me ha tocado, darle, una segunda, manita, de polvos, porque había zonas, que no se habían cubierto bien, pero, este sería, nuestro resultado, final, de la pieza, si, quisiéramos mejorarlo, un poco, pues, siempre podemos lijarle, un poquito los bordes, para que queden, más regulares, y, bueno, pues, poco más hay que hacerle, al, al respecto, luego le acoplaríamos, la pieza esta, que os he enseñado antes, y, entonces, ya lo podríamos convertir, en, en un, en un colgante, en lugar de broche, una cosa, un consejito más, porque, sé que hay personas, que o no tienen, disponen, o no los encuentran, de los polvos, en brosín, que es lo que utilizamos, para hacer, la capa cristal, de la pieza, o, simplemente no les gusta, trabajar con, con ellos, pues, siempre pueden sustituir, la capita, de en brosín, por una capa, de arcilla líquida, en este caso, yo recomiendo, la de la marca Fimo, porque es la que más, traslucidez, da, a las piezas, de arcilla polimérica, simplemente, recordaros, que si lo, sustituís, el en brosín, por, por el Fimo líquido, por la arcilla líquida, para conseguir, el efecto brillo, que tiene el en brosín, tendréis luego, que aplicarle calor, una vez que esté cocida, la arcilla, tendréis que aplicarle calor, con una pistola, eso es lo que nos hace, salir el, el, el brillo, yo, en realidad, no uso, el Fimo líquido, porque se me suele salir, por todas partes, se me desparrama, luego, es imposible, quitarlo, de los laterales, prácticamente, y, y luego, aparte, la pistola de calor, que yo tengo, tiende a chicharrarme, las piezas, y a quemarme, a quemarme, el Fimo líquido, con lo cual, pues, me resulta, la larga, más cómodo, y más fiable, el utilizar el en brosín. Bueno, pues, esto es todo, espero que os haya gustado, que lo hagáis y lo pongáis en práctica, si os ha gustado el tutorial, pues, ya sabéis, dedito arriba, y si queréis recibir actualizaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo, pues, suscribiros. Pues, nada más, hasta la próxima, y buen provecho. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!